dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia en eso consiste la experiencia fundamental de la vida cristiana haber experimentado en nuestra vida la misericordia de Dios no es una lección que nos aprendemos o un libro que leemos es la experiencia profunda que bueno es Dios lo he constatado en mi vida que bueno es Dios incluso conmigo que soy pecador que bueno es Dios porque es eterna su misericordia este domingo de la divina misericordia empieza la oración colecta Dios de misericordia infinita el salmo que hemos cantado y repetido nos recuerda esta realidad de nuestra vida dad gracias al Señor porque es bueno porque es eterna su misericordia no en abstracto no a lo largo de la historia simplemente es eterna su misericordia en mi propia vida Dios ha entrado en nuestra vida nos ha manifestado lo bueno que es y lo grande que es su misericordia está dispuesto siempre al perdón y nos ama tal como somos para llevarnos a ser como Él quiere eternos hijos en plenitud esta fue la experiencia del apóstol Tomás que hemos escuchado en el Evangelio él no había estado el domingo anterior el día de Pascua y no creía lo que los demás apóstoles compañeros compañeros le habían dicho en torno a Jesús hemos visto a Jesús más aún cada uno le contaría su propia experiencia acerca de esa alegría experimentada al ver a Jesucristo pero Tomás está pidiendo algo más Tomás quiere que esa experiencia sea suya también por eso aún sin saberlo del todo está indicándonos a todos el camino de la fe Tomás cree porque no sólo ha visto a Jesús por fuera sino que ha querido entrar dentro del corazón de Jesucristo si no meto mi mano en su costado es una manera de poder decir si no tengo una experiencia profunda de Jesucristo si no se me manifiesta a mí personalmente no creeré y es esto lo que a vosotros queridos hermanos que hoy os acercáis a recibir el sacramento del bautismo os ha sucedido en vuestra vida de alguna manera habéis visto cristianos unos os habrán ayudado otros con su mal ejemplo quizá os hayan estorbado es así seguimos siendo pecadores aún siendo miembros de la iglesia de Cristo pero por dentro en vuestro corazón algo se ha iluminado yo quiero conocer a Jesucristo y quiero conocerle por dentro y quiero entrar en su corazón conocer su sentimiento conocer que está vivo y conocerlo yo en primera persona para eso me sirve el testimonio de la iglesia el testimonio de los apóstoles que ha servido seguramente en cada uno de vuestro caso el testimonio de alguna persona amiga cercana testimonio de los catequistas de los sacerdotes incluso de vuestros propios familiares pero la experiencia cristiana ha de ser algo personal es descubrir a Jesucristo y es poder decir en primera persona doy gracias al Señor porque es bueno lo he probado en mi vida porque es eterna su misericordia y esto nos da una gran esperanza a vosotros y a todos los aquí presentes si nosotros perteneciéramos a la iglesia en virtud de nuestras buenas obras o si Dios estuviera esperando a que alcanzáramos una cota de perfección para hacernos hijos nunca seríamos miembros de la iglesia nunca llegaríamos a ser hijos de Dios nos vemos tan pobres y además somos pecadores de verdad nuestra pertenencia a la iglesia nuestro ser hijos de Dios se debe nos va haciendo buenos en la medida en que nos parecemos a él dejamos que su Espíritu Santo nos transforme por dentro Tomás al constatar el apóstol este Jesús que él había conocido en la tierra en su etapa antes de la pasión y de la muerte del cual él había tenido noticia de su muerte en la cruz y esto le había desanimado profundamente pudo constatar entrando en el corazón de Cristo pudo constatar que estaba vivo y que el amor de Dios hacia él hacia Tomás era más grande que su incredulidad que sus defectos que sus pecados que sus dudas que su agnosticismo puesto que Jesús tuvo con él esta misericordia ven Tomás y palpa las llagas de mis manos y mete tu mano en mi costado y no seas incrédulo sino creyente cuando Tomás constata esta realidad se arrodilla delante de Jesús y lo confiesa Señor mío y Dios mío esto es lo que sucede en el corazón del creyente uno no llega a ser cristiano pues que se sepa el catecismo entero ojalá uno no se llega a ser cristiano pues porque ha estudiado la historia y le parece que a Jesucristo es el más importante personaje de la historia y así es no llega a ser cristiano porque un día se encuentra con Jesús vivo como se encontró Pablo en el camino de Damasco cuando lo perseguía y perseguía a los cristianos se encontró con Jesús vivo esta experiencia de encontrarse con Jesucristo vivo es la que nos hace dar el paso adelante y abrazarnos a él y poder confesarle como Tomás Señor mío y Dios mío pues dichosos los que sin ver creerán ahí estamos incluidos también todos nosotros creyentes en este momento que a partir del bautismo que ahora vamos a administrar a estos cuatro catecúmenos a partir del bautismo hemos empezado a pertenecer a la iglesia porque hemos sido hechos miembros de Cristo nos hemos encontrado con él nuestra vida es un camino con Jesucristo si alguna vez nos apartamos de él porque somos débiles y pecadores el bautismo ya no se repite más solo una vez pero tenemos a nuestro alcance otro agua el de las lágrimas de la penitent acercándonos al sacramento de la penitent ahí recibimos el perdón de nuestros pecados al ser lavados por la sangre redentora de Cristo y por eso podremos acercarnos a acumular tantas veces cuantas sea posible en nuestra propia vida vosotros queridos neófitos que vais a ser bautizados recibís el bautismo el sacramento de la confirmación el don del Espíritu Santo que os llenará el corazón para toda vuestra vida de fortaleza y de sus siete dones y la Eucaristía gustad y ved que bueno es el Señor comed este pan que es el cuerpo glorioso de Cristo y su sangre redentora cercaos a acumular muchas veces en vuestra vida y así tendréis a Jesucristo lo hondo y profundo de vuestra alma y de vuestro corazón para todos nosotros es una gran alegría unirnos a vuestra alegría y a la de toda la Iglesia con vosotros en toda la Iglesia durante estos días son miles y miles de catecúmenos que reciben el sacramento del bautismo de la confirmación y de la Eucaristía los tres sacramentos de la iniciación cristiana enhorabuena que vuestro encuentro con Jesucristo vuestro encuentro con la Iglesia en esta comunidad aquí reunida este domingo sea un encuentro gozoso que permanezca para toda vuestra vida podáis decirle a Jesús una y mil veces Señor mío y Dios mío porque Él ha entrado en vuestra vida al entrar en la Iglesia santa de Dios tendréis por madre a la misma madre de Dios María Santísima a quien Jesús nos ha dado como madre junto a la cruz hoy Jesús le dice a su madre ahí tienes a tu hijo a tu hija y a cada uno de vosotros vosotras os dice ahí tienes a tu madre acoged a María como madre veréis como os resulta enormemente provechoso para toda vuestra vida y así sea a tu hija a tu hija a tu hija